Las FARC y el gobierno nacional desde La Habana a Cuba siguen paso a paso la situación que se vive en la frontera. Para el jefe negociador del grupo guerrillero, la integración de los dos países hermanos es fundamental para lograr la paz. Colombia y Venezuela son dos naciones hermanas, surgidas de la espada del libertador Simón Bolívar. Nosotros no tenemos ningún sentimiento distinto al de la integración de nuestros pueblos. Venezuela está jugando un papel fundamental para la paz y debe seguir jugando ese papel fundamental para la paz. Pensamos que esa visión que dejó allí el presidente Chávez debe tener una continuidad hasta la firma del acuerdo final y mucho más allá. Y precisamente el ciclo número 40 de los diálogos de paz finalizó el día de ayer, donde se habló sobre el punto de víctimas y se tocó la justicia. Nos estamos enrumbando hacia la justicia restaurativa. No habrá impunidad, no habrá impunidad. Esta justicia restaurativa es una justicia para todas las partes involucradas en el conflicto, tanto para combatientes como para no combatientes. Es una parte, digamos, de optimismo el que estoy ofreciéndoles aquí en este momento. Colombia puede enrumbarse definitivamente hacia la firma de un acuerdo final. No estoy diciendo que los temas no sean complejos, son temas difíciles, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Sabemos que la paz es de todos. Durante todo este proceso se trabaja sobre las transformaciones estructurales en lo político, económico y social para que así se despeje el camino hacia la paz.